Bueno chicos, el mercado está en un pánico espantoso. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo tantos meses sin aparecer? Bueno, cuando el mercado es taxista, está fácil para todos, no tengo nada que decir. Mi función, como dice mi canal Holders y Swingers, es infundir en ustedes confianza de que el mercado se va a recuperar. Pero, para que podamos tener esa tranquilidad, tenemos que saber dónde tenemos nuestro dinero. Pero, si nosotros compramos basura, pues la basura se bota. Se le saca el poquito de utilidad que puede tener en el caso del reciclaje y luego se tira. ¿Cómo nos puede ayudar esto a tomar mejores decisiones a la hora de comprar? Revisa tu portafolio. ¿Qué tienes guardado? ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes que no hay otra moneda que lo haga mejor? ¿Sabes cómo está la descentralización de esos proyectos que estás holdeando? Son preguntas que te tienes que hacer porque si no estás consciente de ello, imagina que tienes guardada una moneda que tiene su descentralización en los servidores de Amazon. Y un día Amazon dice, ah, es que cualquier cosa que tenga que ver con criptomonedas debe ser censurada porque el gobierno acaba de decir que no podemos permitir en nuestros servidores el alojamiento de información encriptada. Entonces, desconectan la red y perdiste todo. Si ves, esa es una de las grandes ventajas que tiene Bitcoin y que las demás criptomonedas no tienen. Bitcoin tiene una cadena de descentralización que se ha venido construyendo durante los últimos 12 años. Eso no es improvisado. Y si bien es cierto que hay lugares, por ejemplo, China, que poseen el 60% de la minería, geográficamente hablando, de todas maneras, si China llegara a desconectar su red, esa red se trasladaría al resto de equipos mineros que hay alrededor del mundo. Si por el contrario China incrementara su poder de hash, seguramente el poder de hash en todo el mundo se autorregularía haciéndose más complejo. El código Bitcoin es un ser vivo. Tenemos que estar entendiendo eso. Tenemos que ser conscientes de ello. El hecho de que no se puede implementar un cambio sin poner de acuerdo a todo el team de mineros nos indica que hay un poco más de confianza, hay un poco más de descentralización. Nos llaman criptosaurios a los que nos gusta el Bitcoin. Lo que pasa es que Bitcoin tiene esa gran ventaja de proteger el volumen de fuerza por medio de la autorregulación. Si hay muy pocos mineros, se equilibra. Igualmente, si aumenta la cantidad, también va a suceder exactamente lo opuesto. O sea, va a aumentar la fuerza, la exigencia de fuerza computacional. Y asimismo hay otras monedas que tienen sus formas de descentralizar su red. Sin embargo, en el 99% de los casos me atrevo a decir que sus métodos no son efectivos. Entonces, son algo, son asuntos en los que tenemos que pensar para poder estar tranquilos en estas bajadas. Hoy, Michael Saylor de MicroStrategy ha comprado casi 500 millones de dólares en Bitcoin. Y eso que todavía esperamos una posible bajada que puede llegar inclusive a los 27, inclusive 24 mil dólares. Se espera. Y eso, por supuesto, va a hacer sangrar a todo el mercado de altcoins. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de los riesgos y hacer como hacen ellos. Bajo más, compro más. Bajo más y compro más. Es así de sencillo. Y de tener mucho cuidado porque estamos rodeados de sitcoms. Hay demasiada para donde mires. Son basura. Son abortos que nunca van a ver la luz. Esta semana pasada sucedió algo importantísimo. El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de incursos a lo gano. Esto tiene pros y contras. Más pros, por supuesto. Porque muestra algo de lo que hemos hablado muchas veces. Y es que se tiene que establecer una guerra de hashes entre países. Es decir, el país que más le aporte fuerza computacional al Bitcoin, que es una forma de ganar monedas en este momento de la historia. Bueno, si los países usaran un porcentaje pequeño de su PIB para mirar Bitcoins, la economía podría dar un revés. Porque simplemente el Bitcoin es escaso. Cosa que no sucede con los valores, con las acciones, con los bonos, con los certificados de depósito, del oro, de la plata, del petróleo, del cobre, materias primas en general y mucho menos acciones. Todo este material es falsificable contrario a Bitcoin. Bitcoin no se puede falsificar. Hay riesgos, sí. Es que en todo lo hay. Pero si nosotros ajustamos una buena estrategia, vamos a poder ir sobre un flotador que va a absorber todo ese desastre que la impresión de dinero ha ejercido. Yo a veces veo economistas defendiendo la impresión de dinero y digo, pero ¿qué les enseñó? ¿Qué no saben de la ley de la oferta y la demanda o qué? ¿Confían en la regulación manipulada de los bancos centrales? Entonces, bueno, tienen su derecho a pensar así. Tienen sus títulos. La verdad, para mí esos títulos son papel sanitario sano. Tomamos buenas decisiones. Estudiemos. Mantengamos la calma. Y si tenemos algo de capital, probablemente está llegando el momento de volver a comprar. Éxitos. Tengo que hacer un uomo. Tengo mis áudanos. Tengo las cara que hacerán eso.